Por su compromiso y trayectoria política que contribuyeron a la creación de un partido político ambiental y de centro en Colombia, uno de los más reconocidos y respetados del país, el Congreso de la República, en un sentido homenaje, condecoró con la Orden de la Democracia en grado de caballero a Carlos Ramón González Merchan, fundador del hoy Partido Alianza Verde. Con todo el honor y con todo el amor y con toda la gratitud, condecoramos a Carlos Ramón González a nombre de todos, como un hombre superior, que nos ha enseñado el valor magnífico de fundar con el amor y el valor superior de perdonar para poder perdurar. He recibido la Orden de la Democracia en el grado de caballero, que la recibo con humildad, en nombre de todos mis compañeros del partido, de toda la militancia, quienes son los que hacen posible que este sueño verde sea una realidad. A todos ellos, muchas, muchas gracias. A todos los amigos y simpatizantes del partido Alianza Verde, de verdad, mi gratitud eterna.